Bueno, nosotros estamos la verdad que muy expectantes, con muchas ganas, con muchas expectativas también de poder subir al escenario del José Hernández sábado, 22 horas, y de entregar este disco que hemos venido trabajando ya hace un par de años, escribiendo canciones, con pre-producción, grabando, y bueno, ya lo tenemos aquí para entregárselo a la gente, al público de Jujuy, así que bueno, con muchas ganas de cantar las canciones de Carnavalito, obviamente también vamos a cantar las canciones de los discos anteriores, pero principalmente mostrar este nuevo material de la cantada, Carnavalito, donde ya hemos largado dos canciones con videoclip, que las primeras fue bailando, con ritmo de tinku, y bueno, en Colla Dance, que bueno, es un carnavalito que también tiene su video, así que seguimos de camino en este sueño de la cantada, de Carnavalito, por todo el país, y bueno, en este caso, en nuestra provincia, en el José Hernández sábado. Una vez y otra vez, bailando, bailando, se alegra la vida, el alma y el corazón. En el arranque del show hay sorpresas, también están invitados unos amigos nuestros que se llaman La Sonata, que por primera vez van a cantar, y bueno, estamos muy contentos también por eso, porque son amigos y andan, la verdad, muy bien, van a presentar unas canciones nuevas de su disco, su primer disco, así que hay sorpresas también, por supuesto, en el show, canciones nuevas, canciones del tercer disco, del primer disco, del segundo disco, va a estar la llaman que baila, va a estar en Colla Dance, así que estamos muy, muy ansiosos de que llegue el 14, el sábado 14 de marzo. Y bueno, para nosotros es muy importante, ¿no?, el público de Cujuy, porque siento que nos ha brindado sus efectos desde el principio, nosotros arrancamos aquí, bueno, recuerdo un poquito que vinimos hace 8 años, volvimos de Buenos Aires, 8, 9 años que vinimos de Buenos Aires y como que arrancamos acá de cero, y bueno, desde que yo escribí la canción, una canción para la fiesta de los estudiantes, que fui en primavera, después que Eugenio soy, que bueno, que la gente lo ha recibido muy bien, a través de esa canción por ahí hemos empezado a recibir el cariño de la gente, y después, bueno, ya con la llama que baila, y con las otras canciones, nosotros nos sentimos mimados por la gente de Cujuy, y apoyados, ¿no?, por la gente de San Salvador, de San Pedro, la verdad que hemos recorrido la provincia completa, y por todos los rincóns de donde fuimos, siempre hemos recibido el calor, los aplausos y el cariño de la gente, así que la gente de Cujuy para nosotros es muy importante, porque también es como que te brinda esa energía para que vos puedas ir a otros lugares, a otras provincias, a llevar los mensajes de Cujuy, no, si por ahí la gente no, tu gente no te acompaña, uno como que se siente, también te falta algo, ¿no?, te sentís medio solo, pero, bueno, hasta ahora la gente nos viene acompañando, gracias a Dios, y bueno, esperemos que este sábado José Hernández también nos acompañe.